El primer ministro de Israel, Beit Amin Netanyahu, ha viajado a Bruselas, donde se ha reunido con sus representantes de la Unión Europea. Ahí ha urgido a los ministros de Exteriores y Comunitarios a respaldar la acción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer Jerusalén como capital de Israel. No obstante, la Unión Europea ha rechazado la decisión de Trump y ha reiterado que el compromiso del bloque es para con una solución que comprenda a los dos estados implicados. Igualmente, recalcaron que los territorios ocupados por Israel desde la guerra de 1967, incluyendo Cisjordania, Jerusalén del Este y los altos del Colán, no son parte de las fronteras de Israel reconocidas internacionalmente.